Aunque sea un pedacito, hago raspar un poquito la malla aquí para que caiga para abajo la vacata. Y están todas mis hembras ready, esperando ya, mirá que lindas están todas, esperando que llegue el tiempo de la bonificación. Esos son los de ese animal. Ay papá, eso es crema. Lo que tengo es crema, que miren. Todas mis palomitas crema es lo que hay. Crema para este año. Para el 2019. Mira la de Jorge ahí, mirá. Mira que linda está esa juventa del medio ahí. Ay papá, que belleza. En esto estamos. En la cantidad de hembras y pichonas que tengo ahí también que no. Por ahí andan dos machos para abajo. Yo estoy soltando uno, dos. Y así para que vayan haciendo ese cargo del nido. Miren estos dos pagados por allá. No sé qué es la guapería de ellos por el piso. El buchón que anda queriendo meterle el pie al palomo ese. Pero él no se deja meter el pie. Los palomo están ready, como pueden ver. En sus cajas. Esperando ya el tiempo de unificación con la selva. Todavía esa caja del medio se va a hacer en el frente siempre. Esos dos palomos. Este de ahí. Es ese que anda fajado. Y aquel de ahí. Para que aprendan dónde vive cada cual. Y ya ellos después se encargan de llevar a su centro. A su lugar donde viven. Hay que peleen por el territorio. Y acá están los babies. Estos los palomos estos que. Más chocolate donde están. Que así ya las cajas lo que les voy a hacer. Es que las voy a quitar. Porque ya me van a quedar así bien. Quedan en medio de inscribir. Ponerle una tabla de aumento ni nada. Porque así van a quedar. Cuando yo tranque la hembra ahí. O al macho. Así van a quedar. Y tienen todos los tres pasos. Este cajón de acá arriba. Es el azul. Y aquí es el palomo. Que es el más grandote. Mira. Mira para allá. Y es el palomo este. Que ahí que van a casar con las huelas del. Que está en la azul. Se va a quedar así. Pero. Con un frente que le voy a poner ahí. Choco. A ver los ojos tuyos como están. Choco. Nada más que voy a pintar después los cajones. Eso y. Mira de frente de eso. Mira de frente de allá después. Venga tiempo a tu salud. Mi gente. Espero que les guste el video. Espero que lo pueda ver. Que lo pueda ver. Vaya. Un abrazo para todo el mundo. Un abrazo para todo el mundo. Vamos.